Terelu Campos, harta de no poder hablar en Sálvame, me puedo ir a mi casa. La colaboradora está muy cansada de que no la dejen hablar en el programa y ha querido marcharse a casa. Cada día en Sálvame es una nueva aventura y, tan pronto un día discuten unos, como al día siguiente discuten otros. Con la llegada de la sección del Defensor del Pueblo con Carlos Lozano a la cabeza, los colaboradores se tienen que enfrentar a las opiniones de la audiencia que, a veces, no hacen demasiada gracia a todos. En esta ocasión, ha sido Terelu Campos la que ha recibido críticas de una mujer que decía que no hablaba nada por las tardes en Sálvame. Y la colaboradora ha comentado que es imposible hablar 20 minutos seguidos en este tipo de programa. Mientras trataba de explicarse, como no podía ser de otra manera, varios de los compañeros le han interrumpido, algo que no le ha gustado demasiado. Me puedo ir a casa, decía la colaboradora medio en broma medio en serio. Terelu Campos está bastante harta de que sus compañeros no la dejen hablar y, además, ha recibido unas palabras de Rafa Mora que no le han hecho demasiada gracia, motivo por el que se han enzarzado en una pequeña discusión. Cree que no está en lo cierto. Para Rafa Mora, Terelu Campos no se ha portado bien con Gustavo González, puesto que sabe que lo está pasando mal con el tema de su exmujer y ella no ha cesado en su empeño de demostrar que sus informaciones son verdad. La colaboradora no dudaba en responderle, que bien te viene que digan algo de mí, pero Rafa Mora continuaba, yo a un amigo de verdad no le hago lo que tú le has hecho a Gustavo González.